¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de barra, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la infertilupre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de barra, vertederos de amor Mi trocito peor Retales de mi vida, fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Me quiero defender Pequeña estreta Pequeña estreta Para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las pilas de la insurrección Me siento hoy como un halcón Me siento hoy como un halcón Llamado a las pilas de la insurrección Llamado a las pilas de la insurrección Llamado a las pilas de la insurrección ¡Nos vemos!